Hola amigos, miren, hoy día es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así que en primer lugar, feliz día para todas esas hermosas mujeres, madres, trabajadoras, luchonas, guerreras, chavalán, espero la pasen muy bonito en unión de su familia y pues bueno, yo también quiero desearle un feliz día a mi hermosa madre, así que aquí andamos con Claudia, hemos ido a comprar una hermosa rosa roja, que la señora me dijo que el nombre de ella es Tomate, entonces vamos a entregarle esta rosita y también vamos a entregarle una porción de un postre que es muy rico, llamado Red Velvet, le vamos a entregar en este momento, así que estamos cerca y ahorita vamos para allá a la casa de mi mami. Hoy es demasiada curiosa Mami, yo qué he hecho, ve, yo estoy aquí sentadrita Con la Claudia te vamos a traer un obsequio, no es tan grande el ramo, pero es con todo el amor de nosotras para ti, este no es para ti, es para mi mami, no te alejes, es mentira a mi, este también es para ti, mira Ay, qué lindo, y eso es preparado por... No, eso no lo preparé yo, no lo preparamos nosotras, fue preparado por una pastelería Ay, ya, está muy, se ve muy rico, gracias Sí, pero probémoslo rápido Eso es una muestra de mi amor por ti Y en agradecimiento de todos los dolores que sentiste Déjame ver, es que me estoy inspirando En agradecimiento de todos los dolores que sentiste ¿Cuándo esta cosita pequeñita iba a nacer que te hizo ver estrellas, dices? Y todavía no crece Y todavía se quedó pequeña Yo estoy grandesa y te digo, mami, porque de mujer tengo Eso sí, bebé Así que mami, ahorita voy a probar su pastel Yo ni me lo esperaba, ni... No, ni siquiera la esperaba Mi esposo dice, voy a llamar a la muchacha más luego a la noche Yo le voy a mostrar el día de la mujer más bella ¡Bravo! Eh, 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 eh Gracias, mis dos hijas Sí, vamos a probarlo, pues Aquí está, aquí está bien Aquí, aquí está Ay, qué grandísima, pues no la veía La verdad es que yo no lo he probado, pero la Claudia dice que es súper rico Es como el que yo hice Está bueno No lo voy a dar, o sea Tampoco le estamos pidiendo Está rico Ahí está, vaya que está con una cara A ti no te trajimos tampoco porque tú no eres mujer Una cucharadita por dos mujeres Le voy a enseñar el Día de la Mujer a todos A Paola, a Brian, al Día de la Mujer Está rico Gracias, la gracias a mi otra hija también Porque si no dice, a mí no me dijiste nada Gracias, mami, por ser nuestras madres Nuestra mamita Gracias, mi hija, ustedes ¿Sabes cómo se llama esa flor, mami? Tomate Esa flor se llama tomate Yo la vi ese rojo así, como a ti te encanta ese rojo Sí, a mí me encanta el rojo Ya sabes, mi hija Estoy feliz y contenta de tener a mis hijas cerca, pues Y ver que me visitan Me rodean, me dan la vuelta A ver cómo estoy Si estoy enferma, estoy bien Pero Mi mami había pensado que yo no estaba aquí Porque vio solo la moto de Claudia Sí, pues Mi esposa dice ¿Quién está en la casa? Claudia Yo bien Ya llego Sí, pero andamos las dos en una moto Andamos ahorrando gasolina nosotras Porque nos toca recorrido mañana ¿Mario domingo? Sábado Sábado Sí, es que mañana ya tenemos poquitos periodos Entonces nos toca Sí, casi los sábados no tenemos tanto Porque ya salen de las oficinas Ya salen Claro Así que mamita Feliz día, amiguita Amigos, compartan ustedes también con su madre Con sus mujeres Con sus hijas Porque desde que ya nacemos Somos mujercitas Así que Esperándola pasen bonito Y chao Chao Bendiciones Feliz día de la mujer a todas